Un intenso debate se ha desatado con los aspirantes a la presidencia del Colegio de Médicos Cirujanos. Y es que a una semana de las elecciones a la presidencia, los seis candidatos a esa posición comparecieron ante el Senado Médico, donde discutieron numerosos problemas de la profesión médica y de las diferencias que existen entre los propios aspirantes. Entre los temas discutidos estuvo la labor que realiza la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, el control que ejercen las aseguradoras en la profesión médica, la compra de una nueva sede para el colegio, el descontento que supuestamente existe entre los galenos y hasta la paga que reciben los doctores por los últimos tres años. Las elecciones se celebrarán este próximo domingo.